Desde el día en que te conocí, siempre estuve para ti Nunca me podré olvidar de ti, así que no me dejes ir Siempre serás todo para mí, aunque tú me pagues así Yo daría mi vida por ti, aunque tú no la des por mí Y yo, todo, todo te doy, todo, todo te doy Y tú no sabes cómo soy Y yo, todo, todo te doy, todo, todo te doy Y tú no sabes cómo soy Siempre estuve cuando más me necesitaba Y a pesar de eso tú, tú no me valorabas Y qué esperabas, sí, yo, yo sientes que el mundo se me acababa Uh, 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 uh Y tú no sabes cómo soy Uh, 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 uh Y lo calmaré este frenesí Ay, yo no sé qué delito cometí Para pagar este mal así Esta condena que me tiene aquí Baby, me siento encarcelado por ti Ay, yo no sé en qué me metí Solo quiero calmar en lo que viví A lo que nunca sentí ¡Díselo! Y yo, todo, todo te doy Todo, todo te doy Y tú no sabes cómo soy Y yo, todo, todo te doy Todo, todo te doy Y tú no sabes cómo soy Me acuerdo como cuando te besaba Te buscaba, te llamaba Ahora siento una apuñalada Tú no te das cuenta Que tú mentas Sin perder la cuenta De que tú no intentas Decías que me amabas pero bien Que cuando te necesitabas te valías bien Ya no sé qué hacer Estoy loco por usted Quisiera tener un nuevo amanecer Y yo, todo, todo te doy Todo, todo te doy Y tú no sabes cómo ¡Cállalo conmigo! Y yo, todo, todo te doy Todo, todo te doy Y tú no sabes cómo soy Y tú no sabes cómo soy Te lo dice creyente Que comience la nueva era Lunes, Jintavid Yau Records Perú en la casa Yau